En Bolivia, uno de los problemas principales que afrontan nuestros niños es el trabajo, el trabajo infantil a primera edad. Se ven vulnerados en sus derechos, que no pueden asistir a los colegios. Es por eso que las instituciones encargadas tienen que tomar partido para solucionar los problemas de estos niños, que lamentablemente tienen que trabajar por muchas circunstancias. Bueno, es importante que todos los jóvenes se den cuenta y tomen conciencia de que la realidad de nuestro país nos está mostrando que la niñez está trabajando demasiado, que creo que estas experiencias deberían servirnos para que todos los jóvenes puedan modificar actitudes, puedan aportar a la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!